En 2014 Marvel presentó Spider-Verse, un evento protagonizado por Spider-Man donde este interactuaría con diferentes versiones del multiverso. Dan Slott escribió este ahora clásico que le permitió expandir una idea con la que ya trabajó en Shattered Dimension, el multiverso del Hombre Araña. La Casa de las Ideas sabía que este sería un concepto pegador, por lo que prepararon una gran campaña publicitaria. Hasta la en ese tiempo en emisión Ultimate Spider-Man se alimentó del hype con capítulos especiales para la tercera temporada titulada Web Warriors, donde el Cabeza de Red se topa con sus otros yo. Pero la cosa no se quedaría ahí, pues Marvel y Gameloft se encargaron de aprovechar el gancho para crear un videojuego para dispositivos móviles. Esta aprovecharía la tendencia de estas experiencias mientras utilizaban esto para darle promoción al cómic. Es así como llegó Spider-Man Unlimited. Sí, yo también lo extraño, caray. Este juego llegó a finales de 2014 y fue un éxito entre los fanáticos de Spidey, recibiendo actualizaciones constantes que lo convirtieron en un paquete más que completo. Seguramente te encontraste con experiencias similares como Sonic Dash, Jetpack, etc. Y es que estos títulos del género Infinite Runner se volvieron populares a inicios de la década anterior. Yo me clavé con varios de ellos, así que puedo decir que los conozco más de lo que debería. Esto se trata de correr, correr, golpear lo que se te ponga enfrente, destruir la mitad de la ciudad de Nueva York y, por qué no, correr un poco más. Podrías estar varios minutos en una partida y si chocabas con cualquier cosa, perdías una de tus cinco vidas. Nada raro en este tipo de juegos y perfecto para pasar el rato en el autobús, en el metro, yo qué sé. Al acabarse los cinco intentos debías esperar un tiempecito antes de volver a jugar. O pasar por caja con microtransacciones. ¿Seguro te preguntas, Emilio, pero Spider-Man es reconocido no por correr, sino por balancearse y trepar? ¿Y estás en lo correcto, mi suscriptor promedio? Para resolver esta situación habrá secciones de balanceo y de trepar paredes. De esta forma, sí, corres como menso por los tejados, pero hay modos clásicos del hombre araña que te harán sentir un poco más cómodos. Bueno, de mujer, va a depender. Ah, y no hemos hablado del gran plot de este pequeñín. Y es que lo que le ayudó a forjar esa gran comunidad fueron los trajes que sacaron directamente de los cómics. Desde clásicos como Scarlet Spider hasta más recientes como los de Renueva tus votos. Si de por sí el paquete inicial era grande, cada expansión agregó contenido atractivo que introdujo a muchos usuarios al tema del multiverso. Y es que la revelación de nuevos personajes era todo un acontecimiento, incluso armaban eventos para que la comunidad seleccionara los siguientes trajes o variantes disponibles. Estas venían en diferentes modalidades, comunes y raras, haciendo que se repitiera mil veces la Iron Spider, pero bendito era si te llegaba el Spider-Man de seis brazos. Además, cada disfraz tenía un nivel, mismo que servía para aumentar el potenciador de puntos en cada partida. Entre más arácnidos estuvieran en tu equipo, más grande sería este potenciador. Y desde luego, te obsesionabas por conseguir aún mejores hombre araña. Más tarde incluso se agregaron personajes como Black Cat, Venom o Mary Jane directamente del evento de Spider-Island. Esto convirtió al juego en un monstruo de contenido con el que podías pasar horas solo para desbloquear alguno de los Spider-Man más raros. Y es que, aunque el sistema de micropagos era marcado, permitían a quienes fueran habilidosos desbloquear monedas del juego para adquirir algunas de las diferentes apariencias del arácnido. Recuerdo haber dejado el juego entre 2015-2016, y cuando volví me había encontrado con cientos de variantes que me abrumaron. Pero seguro para quienes fueron constantes significó una grata sorpresa. ¿Pero qué sería de Spider-Man sin batallas épicas con sus míticos villanos? A ver, claramente estas no son grandiosas ni nada por el estilo. Solo debías lanzar plataformas que S.H.I.E.L.D. dejaba estratégicamente en el escenario, golpearlos con estas y ya está. Lo complicado era si estos aparecían en un nivel donde ya ibas a máxima velocidad. Además, se agregaron nuevos escenarios constantemente, como por ejemplo, las ilusiones de misterio o el laboratorio del Doc Ock. Recuerdo que para conmemorar la salida del Spider-Verse, incluso los herederos anduvieron por ahí molestando a todo el mundo. Entre un gameplay simple y una historia sencilla pero atrapante para los fans que se dejan enamorar por el multiverso, parecía existir un camino claro para ser aún más grande. Spider-Man Unlimited. Incluso reflejando eventos importantes de los cómics que presentaban lo que estaba sucediendo en ese momento, además también de las películas como la llegada del Red Goblin en el número 800 o la cinta de Avengers Infinity War. Parecía que todo estaba cuesta arriba, pero si era tan exitoso, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Marvel tenía un acuerdo con Gameloft que inició a finales de 2008 para realizar videojuegos para celulares basados en estos personajes y de hecho salieron muchos, como por ejemplo el recordado de Amazing Spider-Man 1 y 2 y otros un poco olvidados como los basados en la fase 2 del UCM, mismos a los que les estoy preparando un video, por cierto. Sin embargo, parece que el acuerdo entre la casa de las ideas y la desarrolladora de juegos móviles llegó a su fin, pues estos dejaron de hacer títulos para Marvel, quienes por cierto no se alejaron para nada de este mercado y buscaron otros estudios para realizar siguientes experiencias, lo que dejaba Unlimited entre dos empresas que ya no trabajarían juntas, ocasionando un conflicto muy claro. Ahora, lo que estoy a punto de decir fue mi experiencia personal misma que no puedo experimentar actualmente por obvios motivos, pero hablemos de la monetización de este juego. El modelo de negocios de Unlimited comenzó a presentar problemas, ya que durante los últimos meses se notaba más la presencia de anuncios, lo cual personalmente se me hacía un poco molesto. No me pasaba seguido, pero cuando sí, ¡ah canijo! El método de ganancia principal eran las microtransacciones, pero al contar con la posibilidad de conseguir trajes únicos entrando a eventos y clasificando, nunca me vi motivado por pagar o conseguir nada. No creo ser el único en ese caso, esto hacía que el título no se sintiera injusto, aunque claramente intentaba picarte para que emitieras la tarjeta. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Al final, el juego ya no generaba ganancias suficientes y el contrato con Marvel terminó, por lo que Gameloft no tuvo de otra que cerrar los servidores en marzo de 2019 y quitar el acceso en las tiendas de Android y iOS, dejando dentro grandes memorias a las cuales desgraciadamente ya no podemos acceder. A menos que utilices una APK, y el método de instalación honestamente es un desmadre, ya ni me acuerdo de cómo lo hice. Hay algunas formas para volver a jugar el videojuego, así que si quieres hacerlo te recomiendo buscar un tutorial en YouTube. Por lo mientras, no hay forma de revivirlo, al menos de manera oficial. Eso a menos que se llegase a un nuevo acuerdo, lo cual está difícil considerando que Marvel ya está bien metido en este negocio de los juegos móviles y les está yendo bien. Spider-Man Unlimited fue un producto de su época, respondió a una tendencia de hace ya casi 10 años, y marcó las tardes de muchos jugadores y fanáticos del Hombre Araña, incluido un servidor. Sin embargo, Marvel esperaba aproximarse a este mercado a través de distintas vías, cosa que, de hecho, les está funcionando. Cuéntame, ¿qué experiencias tuviste con este clásico videojuego? ¿Cuál era tu traje favorito, el que más utilizabas? ¿Alguno de ustedes llegó a estar clasificado? No es por presumir, pero yo llegué en un par de ocasiones para conseguir algunos buenos trajes, al menos cuando la gente no estaba tan clavada con el título. Ah, cómo lo extraño, caray, de veras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!